Un gatito de estambre. Había una vez un pequeño gatito que andaba en las calles, solo, sucio y con hambre. Las personas al verlo lo maltrataban y lo correteaban. ¡Qué triste me siento! ¡Nadie me quiere! dijo el gatito y comenzó a llorar. Se fue caminando por varias calles, hasta que llegó a una zona donde había muchas casas bonitas y grandes. En una de ellas escuchó lo siguiente. Hijo, por favor saca la caja que dejé en la sala y tírala a la basura. Son cosas que no sirven. ¡Sí mamá! dijo el niño y dejó la caja a un lado del bote de basura y se metió a su casa. El gatito tenía tanta hambre que se acercó a revisar la caja, la cual no tenía comida, pero ahí halló muchas madejas de estambre de varios colores, entre muchas otras cosas, y comenzó a jugar con ellas y terminó todo enmarañado. Tan entretenido estaba que no se dio cuenta que el carro recolector de basura ya estaba ahí, y de repente sintió que alguien levantó la caja. El gatito se asustó muchísimo, ya que se había acostumbrado a que lo maltrataran, pero vio la cara sonriente de un hombre robusto que le dijo, mira que tenemos aquí, has terminado todo enredado, ¿tienes hambre? Se nota que no tienes dueño, te llevaré a casa y mi familia y yo te cuidaremos, ya no sufrirás hambre ni frío. El gatito se sintió muy feliz de que por fin alguien lo quisiera y cuando llegó a su nueva casa, los niños y la esposa del señor sonriente lo recibieron con alegría y le pusieron por nombre estambre, por el lugar donde lo habían encontrado. Fin.